Muy buenas gente, bienvenidos a Conan Exiles capítulo número 12 en la era de la brujería. Nos encontramos con, ojo al dato, Pelor el nómada, un portador. Quiero que le veáis las estadísticas. 7400 de vida en nivel 16. Vamos a ver lo que nos está dando. Nos está dando nervioso, pero bueno, este no le vino muy allá. Perdió coraje y con el siguiente nos salió bastante bien porque nos metió más 3, si no me equivoco, en vitalidad. Que es lo que nos interesaría. Entonces, hoy me voy a llevar este, nos va a ser de exploración el capítulo. Lo vamos a dedicar completamente a la exploración. Toda la zona de la castillado que os dije todavía no la he hecho porque estoy grabando seguido la anterior. Pero, pues la terminaremos. Toda la castillado y demás. Y es posible que ya en el siguiente capítulo, empecemos, empecemos, o lo haré fuera de cámara, el tema del cambio de tier. Es posible que ya de cara al siguiente, depende como vaya el tema de los farmeos. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es irnos con Pelor el nómada. Y nos vamos a ir con nuestro caballo negro, el cual se llama Torpedo. Nos vamos a ir sin más ni mangas y os voy a explicar un poquito el recorrido. Hoy me imagino que os meteré alguna camarita rápida. A ver, por favor, sácame por aquí. Vamos a empezar la ruta, en base, por supuesto que estamos, yendo a esta receta de cocina. Es una zona muy guapa que hay allí, ya cuando lleguemos seguro que os acordáis. Creo que va a haber una especie de bota gigante, una especie de escultura. Y de allí iremos a por la ropa de montaña. A ver si nos sale bien la ropa de montaña. Después de coger la ropa de montaña, tiraremos un poco para atrás, digamos, bueno, para arriba. A por una receta de cocina, a por esta receta de cocina, a por esta receta de cocina. Ya nos meteremos totalmente en esta zona. No vamos a ir a la ciudad de Nueva Sagar, todavía no vamos a ir. Nos la saltaremos. Y de aquí nos iremos a la zona del pantano. A por estas dos recetas más de cocina. Intentando terminar el rey del túmulo, entonces. Entonces, según se plantea el capítulo, y si todo va bien, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y finalmente el rey del túmulo, ocho paradas. ¿Vale, gente? Así que este capítulo va a ser de correr, de ir de un lado para otro. Y probablemente los trayectos os los corte. Así que nada más, vamos a ir dándole, gente. Espero que os mole. Os dejaré algún cortito con Musicota. Y nos vemos en el siguiente punto. ¡Suscríbete! Bueno, gente. Estamos llegando al primer punto del capítulo. Digamos a la primera parada. La esperanza de Muriela. Esto es lo que os decía, ¿vale? De la estatua de, bueno, un pie de estatua. Estos nos atacaban, tío. Dijo yo que sí, ¿no? Estos eran todos. Bueno, vamos a ver cómo funciona el Pelor. Estos adoradores de Mitra. Ah, no, claro. Es que este es... ¡Ah, cojones! ¿Emoción por Mitra? Ah, vale. Ya decía yo. Tienes el aspecto adormentado de quien busca dominar o escapar o más cosas. Esos caminos no conducen a nada, peregrina. El único camino verdadero es el de Mitra. Aquí todos te intentan convencer para lo suyo, ¿eh? Yo también te soñé una de las palabras del divino, peregrina. Como tú, vagué sin rumbo. Pero Mitra me escogió, me habló, me dio un propósito. No entendí la naturaleza de la tarea que se me encomendó. Y sigo sin hacerlo. Esto no es lo que veníamos buscando, ¿eh, gente? Pero eso es la fe, ¿no? Aspirar a la perfección equivale a crearla. Eso es lo que estoy construyendo aquí. Un receptáculo para Mitra, una morada para su esencia divina. Con este van los altares y todo esto también nos pondremos. No sé si tendré éxito. El defecto más pequeño puede tener consecuencias impredecibles. Así que trabajo lentamente. Un martillazo aquí, una cincelada allá. ¿Qué importa si el trabajo consume todos los días de mi vida? ¿Qué sabes de Mitra? Es... A ver, sea un disamable y benémono. ¿Vale? Prefiere los rituales sencillos y la preservación de la sabiduría y el conocimiento. Mitra es de las suaves, ¿no? Tal vez tú seas una campeona a la espera de ser descubierta, quién sabe. Por supuesto que sí, estás hablando con Taramis, la bruja. En esta tierra reina el desequilibrio. Viejas heridas que jamás llegaron a sanar se han abierto de nuevo. Estos brazales nos corrompen y nos convierten en títeres de un antiguo mal. Me resisto las voces. Ignoro a los fantasmas que aparecen. Pero tengo una duda. ¿La corrupción infecta mi trabajo? ¿Será Mitra quien acuda cuando termine mi obra? Pues será algo completamente distinto. Está hablando un poco del avatar, ¿no? Callaré el último párpado. Y después... ¿Puedes sentirlo, peregrina? Mitra vendrá. Y mi Dios caminará. ¿Esto creo que era desde el principio? Creo que ya. Creo que ya hemos hablado de todo, ¿vale? Pues estos adoradores de Mitra de igual no te atacan, ¿vale? No me acordaba de esto. Y la receta que veníamos buscando aquí, aparte del tema de lo de Mitra. Que sinceramente no me acordaba. La receta, la receta. ¿Dónde estés estaba la receta? Sé que aquí había una receta. Fantasmitas, ¿vale? Fantasmas, fantasmas. Aquí, 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 aquí. Vale, vale, el librito, el librito. Ah, emoticono. ¡Ah, esto es otra cosa! Me siento incómodo aquí. No sé qué les pasó a quienes comenzarán a construir este proyecto. Pero imagino que no tuvieron un destino agradable. Braga se ha encaramado. Una plataforma para lanzarse sobre la chepa de un antílope. Al cual ha matado retorciéndole brutalmente el cuello. Mañana continuaremos nuestro viaje hacia el oeste a través de las ruinas. Pero esta noche cenaremos como reyes. Pues vale, esto es lore. Pero esto no es lo que venimos buscando, ¿eh, gente? Venimos buscando unas recetas. Que no me acuerdo dónde están, tío. Un librito con recetas. A ver, ¿estará aquí al final, tío? Eh, para interactuar. ¡Hostia, aquí! Especialista en cocina 7. Lo tenemos. Vaya condenado calor. Estropea la carne más rápido que un semita. Huye de un combate. Mi búsqueda, la auténtica esencia, el sabor, me ha traído aquí. Pero me temo que no puedo aprender nada en este infierno abrasador. Lo poco que he logrado aprender lo he apuntado en la parte de atrás de este diario. Y algunas notas son más útiles que otras. Vale, tenemos especialista en cocina 7. Esto es lo que venimos buscando, gente, ¿vale? Así que, perfecto. Me tiro por donde pueda. Sin llegar a matarme. Eh, dentro de la bota. Si no me equivoco, podemos saltar, ¿eh? Dentro de la bota incluso. ¿Vale? Pero bueno. Bajamos tranquilamente. Nuestro caballito. ¿Dónde está Torpedo? A ver, Torpedo. ¿Dónde está el caballo? Aquí. Lo tenemos. Pues venga, me monto. Y nos vamos ya al segundo punto de ruta. Que es la ropa de montaña, gente. A ver... Si consigo en el... ¿Dedo apuntador? ¿Era el dedo apuntador o algo así? ¡Hostia! ¡Qué ostionazo de pánico! ¡Ulo, chaval! ¡Qué sopapo! Vale, pues nos vemos allí, gente. Claro que me estoy acordando ahora que creo que aquí había un boss. No me interesa que me maten ni al caballo ni nada. No me interesa que me maten al caballo ni por supuesto a Pelor, ¿vale? Juraría que por esta zona hay un boss pero no me acuerdo dónde. Entonces, si nos sale, pues... Me voy a echar el 6 y el 7 lo que os comenté las comidas, ¿vale? Por chetar un poquito más. Me voy a meter también una poción por supuesto. Espero que no me salva... Dios, que mira... Mira al caballo que va fácil. Le bajan la vida, tío. Al caballo no... Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Está ahí el boss, ¿lo veis, no? Ni acercarnos, gente. Ni acercarnos. Lo que tengo que hacer aquí la ropa de montaña era ropa de escalador. No confundamos con ropa de frío. Roca al dedo apuntador, efectivamente. Si no me equivoco... Me voy a quitar toda la ropa, todas las prendas porque creo que así subíamos más. Si no me equivoco había que subir por esta zona de la roca. Vale, hoy será un capítulo de cortes y de cámaras rápidas a tope porque hay muchísimas cosas que hacer, ¿vale? Pero bueno, intentaremos subir por donde creo recordar que se subía aunque sinceramente no sé cómo ahora están el tema de las estadísticas del tema de la resistencia y demás. No sé si vamos a poder hacerlo, ¿vale? Yo lo intentaré, desde luego. Vale. De aquí creo que era... A ver, es que no me acuerdo ya si era para la derecha o para la izquierda. Creo que era a ese siguiente salto. Me suena. Aquí no puedo parar, creo. No me veo bien, gente. No me he puesto petate. No me gusta un pelo, ¿eh? No lo veo nada claro. No lo veo nada claro. Ahí hay un saliente. ¡Uh! Ahí hay un saliente. Ahí hay un saliente. Quieto, 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 quieto. Fréname aquí. Y no me he puesto petate. A ver. Dime que aquí... Dime que aquí... Uff. Recuperamos. Vale, vale. Este saliente es táctico, ¿eh? Este saliente es vital. Y mira dónde está el... El... Donde la receta es que está arriba del todo. Y está a tomar por culo. Bueno. Pues... Aquí a tirar... De brazos. Y de piernas. Estamos en la primera zona. Habría que ponerse un petate ahora que... Me he acordado. Pero... Que ponerlo aquí también es un poco cutre. Vamos a seguir subiendo trocitos. A poquitos, a poquitos. Creo que ahora... Estamos yendo como hacia... Como hacia el... Oeste. Dentro de lo que es el dedo. Hemos empezado por la... Cara de la derecha. Ahora estamos yendo hacia la de la izquierda. Creo que era por aquí. Creo que era por aquí. Igual se puede subir por el otro lado también. No lo sé. Pero en cuanto tenga un puntito de apoyo... En cuanto tenga un puntito de apoyo... Aquí no. Ahí, ahí, ahí. Lo veo, lo veo. Ahí lo veo. Ahí veo el siguiente puntito de apoyo. Dime que sí. Sí, 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 sí. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. Y se llega justito. Está esto pensado... Justo al principio de la aventura no puedes venir. Aquí. Para allá. Para allá. Quédate quieta. Recupera. Eso es. Justo al principio no puedes venir. Porque tenemos puntos en... En coraje, digamos. Y si vienes justo pelado... Me parece que no puedes, ¿eh? Ahí está, ahí está. Se ve el humo, tú. Se ve el humo ya aquí del... Del nómada. Quieto, 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 quieto. Vamos a recordar atributos. Tenemos en coraje hasta esta perk, ¿vale? De aquí. Que quieras que no, se nota bastante. Ahí vemos que estamos con 150 puntos. Tengo duda de si... Las botas que tenemos no nos aumentan un poquito. Es que me parece que con las botas... Creo que... Vale, con las botas... Bueno, ya estamos. Estamos ya. Estamos ya. Creo que con las botas habría andado mejor incluso. Porque las botas que tenemos del remanente... Uy, 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 uy. Que se me termina y no he punto de apoyo. Ay, 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 uy. Las botas del remanente, si no me equivoco, estas, si me las pongo... Por favor, me dan un poquito, ¿no? Me ha dado un poco. Igual con las botas habríamos andado incluso mejor. Bueno. La cosa es que hemos llegado aquí. Estamos ya... En lo alto del dedo apuntador. Dijo yo que esto sea lo más alto del mapa, ¿no? Prácticamente. No, no. Hay puntas del volcán igual que son más altas. Y hablamos con el montañero. El cual nos aprende, nos enseña a montañero que son unos guantes, si no me equivoco. Eso es. Unos guantes y unos... Y unas botas de escalada, ¿vale? Ese es un romántico. Tienes mejores cosas que hacer que filosofar aquí arriba conmigo. Márchate. Pero no olvides que siempre puedes escalar para huir de tus problemas. Vale. Ya está. Este no nos dice más. Nos ha enseñado los guantes y... Y las botas de escalada. Pues ahora ya me voy a poner por aquí esto. Ah, por cierto. Me he traído lo que no me tenía que traer ahí. Vale. De la bailarina que murió. Y de aquí entonces... Vamos a ir bajando con cuidadito. Por donde hemos subido más o menos. Cuidado. A ver si ahora te vamos a tener al bajar, ¿eh? A ver si te vamos a tener al bajar. Cuidado. Ahí. Vale. Es intentar bajar más o menos por donde hemos subido. Pero claro. En plan... Le digo al caballo por aquí. Se really... De verdad. De verdad el caballo... Está aquí. Vale. Aquí lo tenemos. El boss. Ese, piedra. Es que ni lo voy a intentar de momento. Creo que es boss de tipo mundo, ¿vale? Creo que es boss de tres calaveras. Entonces, en cuanto le tengamos al pelor. Al seguidor. Y eso, o sea, al caballo. Nos pillamos montura. Que lo que queríamos hacer lo hemos hecho. Y nos vamos ya al siguiente punto de hoy. Al tercer punto de hoy. Que es esta receta de cocina. Para la cual también tenemos que escalar. Si no me equivoco. Si no recuerdo mal. Sí. Vamos a probar a ver... A subir por esta roca. Que un poquito el sentido como me dice que... Por aquí es más fácil. Igual justo tienen preparada esta roca. Para que se suba más sencillo desde aquí. No lo sé. Y si no recuerdo mal. Esta receta no era la de la sopa. La famosa sopa de aloe. Que durante un montón de tiempo era lo más... Lo que más sanación te aportaba. Creo que sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Hostias. Creo que esta era la sopa de aloe, me parece. Entre otras cosas, ¿vale? A ver, eh. A ver, ahora. A ver, ahora. Ahora no me la líes. Uf. Vale, vale. Se ha enganchado. Se ha enganchado bien. Que hay veces que se... ¡No! ¿Por qué te patinas ahora? ¿Ves? Porque hay veces que se patina, tío. Esto es la hostia. Siempre que se haga esto. Siempre hay que hacerlo con la barra. Con la barra de espacio todo el rato pulsada, gente. Porque si hay un puntito en el que se suelta, si tienes la barra de espacio pulsada, se vuelve a enganchar, ¿vale? Eh, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Es esto, ¿vale? Es esto. Eh, especialista en cocinados. En estas tierras altas el frío se mete en los huesos. Prefiero las comodidades de los bordeles de Luxur en mi estigia de origen. Por si no fuera suficiente con el tiempo, estos brutos incultos no aprecian la cocina y me han expulsado de la aldea cercana cuando he sugerido. Que una dieta basada en carne y mamut cruda y la cerveza no puede ser saludable en la larga. Malditos sean que sus orejas se conviertan en enanos y caguen sobre sus obras. Al menos me han permitido llevarme mis pertenencias, incluido mi libro de recetas. Toma ahí esa descripción. Si no me equivoco, esto, aquí hemos aprendido la sopa de aloe, ¿vale? Si no recuerdo mal. Siguiente punto de ruta. Eh, tenemos que volver hacia la derecha a este punto, que también hay otra receta de cocina. Entonces me tiraré y iremos, eh... Claro, esto ya estamos en este otro bioma, sin meternos en nueva Asagar, ¿vale? Te y yo. Te y yo. Te y yo. Te y yo. Vivo la vida a full speed. Easy to see. Cuando nos colamos. No uno caminó fácil. Easy to see. Easy to see. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. A ver, estamos llegando al lago este y las recetas... Vete tú a saber dónde estaban. Las tengo ubicadas aquí y veo que hay una pequeña aldeita por aquí. A ver, ¿dónde tenemos la receta de cocina? A buscar otro librito. Aquí te vamos a tener meneo, me parece. Eh... Sí. Sí. Cabina del trampero. Vale. Eh... Aparentemente hay poquitos. ¿Este qué es? Vale. Un luchador nivel 1. ¡Alivina tú! A combo que me ha metido inicialmente. Me has pillado frío, eh. Me has pillado frío. Cuidado. Viene otro, viene otro. Cuidado, viene otro, viene otro. A ver, el pelor, el nómada. Vale, hay que subirlo, hay que subirlo ya. A tope. Hechicero nivel 2. Muy bien. El hechicero tendrá página de hechizo, seguro. Pues nos lo vamos a lootear. Eh... Dos páginas de hechizo. Ah, no. Vale, el maestro sectario de esquelos, que nos lo he comentado, ya había pillado. Hay un montón de páginas de esas. Hay veces que te dan de esas. Y esas páginas de... sectarios que lo que te da son unas recetas de unos... Cómo nos muertes, vale. Ese, el maquero, bien. Reventado. Vale, ahora no vemos un carajo. Métete, por cierto, esto y esto, para ir a fino filipino. Y... Eh... Nos metemos, entonces, la antorchita. Y a buscar la receta... De cocina. Eh, vale, vale, librito, librito. Vale. Librito. Especialista en cocina 5. Perfecto. No me acuerdo qué era, pero el que quiera mirárselo en la guía... Especialista en cocina 5. Luego, cuando vengamos todas, pues ya veremos qué nos da mejor. Eres bufos, ¿vale? Bien. Y de aquí nos vamos todo totalmente al norte. Nos volvemos a subir. Y nos vamos totalmente al norte. A por la siguiente receta de cocina también. Bien. Losing my conscience. Travelling for days without my knowledge of provenance. Do all my life you caught me a renegade. Oh, 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 oh. Do all my love you said we could start again. But I'm a renegade of your life. Oh, 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 oh. Bueno, creo que estamos llegando a Talaya de Lian, ¿vale? ¿Y no era aquí donde había una cazadora del copón? Es que, claro. Northeimer arquero. No había... Es que no, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Sé que en algún sitio había una arquera de la hostia. Y no me acuerdo si era aquí o dónde era. ¿Este qué es? Capataz nivel 2. ¡Bustia! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que me han pillado ahí entre esos! ¿Talaya de Lian? No, cazadores, no. No hay aquí... Me refería a NPCs con nombre. No, 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 no. ¡Ostras! A ver, Pelor. A ver, tanquéamelos un poquito, por favor. ¿A quién me tanqueas? ¿A ninguno? ¿No me tanqueas a ninguno? ¡Madre mía lo que meten, tú! Estoy flipando. Estoy flipando de lo que meten. A ver, Pelor. Ya, 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 ya. Vale, vale. ¡No, no! Al caballo, no, al caballo, no. ¿Qué dices, tío? Al caballo, no. El caballo me lo funden, eh. El caballo me lo funden. Vale, ahora el caballo me ha hecho de tanque. Ahora te reviento. Y... Mira, el pelo se está reventando también en el sol al capatazo. Pelor está fuerte, gente, ¿vale? Es verdad que los NPCs están mega nerfeados. Pero este... Este dentro de lo que hay... Aún menos en tanqueo en vida, está potente. Vale. Y de aquí, teóricamente... En esta atalaya... Tendríamos una receta. Y esto. ¡Hostia, Lian! Vale, para, 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 para. No, 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 no. Vale, vale. Para, para, para. Este... Montadme guardia. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Montadme guardia. A ver si me deja, eh. Estoy demasiado lejos, tío. No me jodas. Quiero... Quería pillar a ese. Da igual, tío. Da igual. Lo quería pillar, pero claro. Ahora sabiendo que ya está aquí... Lo vamos a matar, pero... Volverá a aparecer porque es atalaya de Lian. Entonces este NPC aparecerá aquí. Será un guerrero guapo pillar, pero no al momento. Porque tenemos que venir con la porra puesta. Porque si no, el pelo se lo carga. ¿Vale? Entendamos bien. Y aquí digo yo... Espérate, tenía algo. Este tenía algo... ¿Qué tenía? A ver. ¡Eh! Corazón de Nordheimer. Esto habrá que llevarlo, tío. Donde los corazones. Donde la lié. Vale. En la gruta de Hanuman. Vale. Perfecto. Botas de piel... Estas botas estarán decentes, pero bueno. No me voy a ir llenando tampoco. Y... Lo que es la... El librito, tío. ¿Dónde está? Pues mira. Cómete una de esas. El librito... Debería de estar la receta en sí. En algún punto de estos. La receta de cocina que venimos buscando aquí. ¡Eh! Lo acabo de ver. Vale. Lo tenemos. Eh... Cocina 9. Estoy intentando conseguir masetas por la zona. Pero no he encontrado ninguna. Traje mis notas para poder enseñarles a mis compañeros los dibujos de las setas que deben recoger. La noche pasada Ragnar trajo una con motas rojas que no había visto antes. He notado los usos que podría tener. Pero no seré yo quien la pruebe primero. Porque igual te quedas ahí. Eh... Ahora iremos por el norte. De nuevo a Sagar. Por toda esta zona. Sin llegar a... ¡Uh! Vale. Me he traído bebidas para el frío. Es que podríamos... ¡Uah! Me he traído bebidas para el frío. Pues... Vamos a hacer lo que no pudimos hacer el otro día, tío. Ya que vamos por aquí por el norte. Vamos a ir al puente. Os meto un cortecito. Y nos vamos a tocar este obelisco. Vale. Estamos en el puente donde el otro día tuvimos que recular. Pero hoy contamos con agua de fuego. Receta de agua de fuego. Recordemos que se pilla justo al lado del obelisco del pantano. Vale. Ahí tienes un librito justo en el suelo. Ahí pillas la receta. El agua de fuego. Y digo yo que podremos meternosla ahora directamente. Me meto el agua de fuego. Me pone entrando en calor. Lo que no sé es lo que le pasará. Eh... ¿Le pasa algo a la montura o a mi seguidor? Ya vemos que entrando en calor. No tengo ningún problema. Aquí ya el otro día tuve que darme la vuelta. Que recular. Y aquí que me dijisteis, tío. Me dijisteis algo. Que cuando cruzase que había algo que no había antes. Si no me equivoco. Que me fijase. Que no sé si era algo de brujería o qué hostias era. Vamos a vigilar el tema del calor, eh. Ah, igual era esto. Eh... Vale. Que igual era esto, eh. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Aprendo... ¡Uuuh! Lo que me meten. Mira, 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 mira. Mira el pelor. Mira el pelor como me tanquea, tú. Qué desfaz. Qué desmadre. Dios, métete esto. Métete esto. Corre, corre, corre. Buah, mira el pelor como me tanquea, tú. No, 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 no. Me den muchísimo. Uf, uf, uf. Está sufriendo pelor, eh. Le están quitando vida, eh. Le están haciendo el buen bucaca entre todos. Joder, chaval. A ver, nos lo vamos a crujir. Pero poca broma, tío. Poca broma, eh. Aprendiz luchador los cojones, tío. Ostras, chaval. A ver, métete esto y pelor casi, casi te vas a tener que chutar tú también alguna, eh. Chútate una de estas. ¿Qué acaba de pasar? No, no, no. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? No, 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 no. Corre, corre, corre. Corre, corre, que no tengo petate. Corre, 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 corre. ¿Qué acaba de pasar? No sé lo que acaba de pasar. Jamos, velasco, los tuyos. ¡Dios! Y yo sin ponerme petate. Soy su normal profundo. ¡Hostias, tú! Esto es lo que me dijisteis. Qué cerdos sois. Y no me avisasteis de... ¡Uaaaa! ¡No, no, no, no! ¿Y estos? Me estás flipando. Vámonos, vámonos. No, no, no quiero saber nada. No, no. Corre, 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 corre. Corre, corre, pelo. Corre, pelo. No estamos en... ¡No! Me canso. Me canso. Me revienta. No estamos en disposición de... Extremadamente frío. Me tengo que meter otra bebida. Buah, 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 buah. Eh, pies para que os quiero. Me tengo que meter otra bebida aquí. De estas, dame. Dame. Usa agua de fuego. Mantén de una temperatura normal. Vale, vale, vale. Eh... Otro chute de estos. Hay que salvar la vida como sea. Eh... Pelor. Pelor, ¿dónde estás? Me tengo que alejar como sea. No hemos tocado el obelisco. Soy consciente. No he llegado. Segunda vez que no llego a tocar al obelisco. A ver. Que no quiero que me maten al Pelor. ¿Dónde está el Pelor, tío? Ven aquí. Debería de venir conmigo. No, tío. Me sigue persiguiendo. Es en serio. Que se me ha quedado el Pelor con el otro. No me lo estoy creyendo, tío. No me lo estoy creyendo. A ver. El NPC este. El gigantón este, evidentemente. Ya no me estará siguiendo. Mi caballo ahí. A ver. Cuando cruce aquí. Que venga Pelor. Dios. Que saco como su normal con el otro. Y me lo ha matado. Esto es muy gordo, ¿no? Gente. O... ¿Qué? A ver. Dime. Ole. Ole el Pelor. Sí, señor. Aquí está. Vale, vale, vale. Pues ahora. Ahora lo que voy a hacer es. Me voy a colocar un petate aquí. Porque esto es. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, gente. Hay que hacerlo. Me voy a colocar aquí un petate. Y vamos a hacer otro try. Ahora sabiendo un poquito lo que hay. Vale. Me coloco un petate aquí. A mí no me importa morir. Lo que no quiero es que me maten al seguidor. Ahí está el problema. Entonces tampoco puedo. Eh... Forzar mucho la situación, ¿vale? Vamos a subirle un poquito de vida. Con unas pociones aquí. Sí, de 1700 ya de vida. Pero esto recordemos. Que tal y como están de nerfados ahora mismo. Es una mierda, eh, gente. No os penséis que esto es aquí. La repa nocha. Ni mucho menos. Lo subimos ahí de vida. Ordenamos todo esto. El corazón bien. A ver. Ahora. Eh... Chútate un agua de fuego. Vale. Vámonos para adelante. Tenemos petate. Velor está a tope de vida. Qué hostias es lo que ha pasado. Yo lo que quiero es tocar el obelisco. Pero ha ocurrido algo ahí. Me han spawneado esos. O qué ha pasado. Siguen estando ahí, tío. Siguen... Siguen... Son gigantes. Siguen estando aquí. Que te den por el... Que te den, que te den, que te den. Gente. Voy a tocar el obelisco. A tocar el obelisco, gente. Vale. Toco. Por mí y por todos mis compañeros. Tocamos obelisco. Corremos. Y ahora que ya hemos tocado el obelisco. Hemos corrido. Me voy a chutar... Me voy a chutar un agua de fuego. Para saber que no voy a tener frío. Y vamos a hacer un pequeño try con estos. A ver si Pelor me lo tanquea un poco. A ver si podemos, por lo menos, tirar a uno. Porque ya con dos... ¡No! Lo que no quiero es que me mates el puto caballo, tío. No me mates el caballo. No me mates el caballo, tú. Ven aquí, Pelor. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. A por este, a por este, a por este. Que no me mate el caballo. Vale, vale. Que no me mate el caballo. Bien. ¡Dios! Vale, vale. Vale, 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 vale. Yo no sé por qué oigo así. No sé por qué se oye esto así. Como que estás aquí como flipando un poco, ¿no? Vale. Vamos bien. El Pelor va muy bien. Va muy bien. Voy a ver a quién me tanquea de los dos. Si me los tanquea los dos. Estupendo. Que pille agro. Que por cierto, una de las perks de la rama de autoridad es para que pillen más agro. Creo que es la segunda de las perks. Es un ba de cojones. Va muy bien. Ya veis, eh. Le dejas un ratito. Vale. Voy a meterme esto. Le dejas un ratito. Y te pilla agro, eh. Lo que no sé es por qué se oye así. Es como que aquí hay un evento o algún rollo. O estos siempre están aquí. Que la primera vez que hemos llegado había allí unos en el círculo aquel. Yo para mí esto suena como evento o algo, eh. Tampoco me den tanto, gente. Tampoco me den tanto. El problema. El problema ha sido que me ha pillado cagón de sin papel. Eh. Y como no sabía, pues he corrido. Vale, he corrido. Igual de tirón me podía haber enfrentado a ello reculando. Pero he preferido, sobre todo, que no me matasen al Pelor, ¿vale? Buah, tío. Me lo está tanqueando, pero de una forma espectacular, eh. Y es que no le están bajando la vida ahora mismo estos. No le están prácticamente bajando la vida. Uno ha caído ya. Y estos qué hostias son. Son gigantes. El Pelor está fuerte, tío. Venga, 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 venga. Toma por culo. Venga, Pelor, cárgatelo tú. Pégate el gustazo. Ahí estás. Vale. Los picamos. Eh. ¿Qué tenía este? Co de sangre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Su puta madre! ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Oh! Vale, 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 vale. Pues esto era el momento de correr, ¿no? 18.000 de vida. Se terminan las bromas. A estos ya sí que no me lo esperaba, gente. No. A ver, pílate, pílate, pílate. Coge, coge, coge. Coge todo. Vamos a ver cómo funciona Pelor y si no a correr, eh. Vamos a ver cómo funciona Pelor y a correr, eh. Porque probablemente me lo mate. Ya sé, con unos seguidores ahora no son lo que eran antes. Uh, le voy a meter full DPS a muerte. A ver qué habilidades me hace. Voy a intentar buscar la espalda. A muerte. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Chaval! Hay que ir viendo, ¿vale, gente? Valorar, valorar. La vida del boss con respecto a la vida de Pelor. ¿Vale? De momento. Va a estar muy fuso, tío. Me lo van a matar. No quiero que me lo maten, eh. No quiero que me lo maten, eh. No te dices, tío. No quiero que me lo maten. No, 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 no. Chútate esto. Fuf, fuf, fuf. Me lo van a matar. No, tío. Me lo van a matar al puto Pelor. Me cago en Dios. Hay que darle. ¡Eh! ¡Me saca babosas! ¡No! Me saca putas babosas. ¿Qué dices, tío? Me saca babosas. ¡Joder! La hostia. Hay que matar a las babosas, ¿no? Entiendo. Qué mal, tío. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Son muchos. Son muchos. A ver, gente. Lo veo, lo veo jodido. Eh... Podríamos matarlo. Podríamos matarlo, gente. Pero creo que es conveniente recular, ¿vale? 5.000 de vida el bicho este. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Está como bajo tierra. ¿Qué pasa? Se ha bogeado. Es decir, el bicho de 12.000 de vida. El porcentaje de las barras, tanto del bicho como de Pelor, están bajando a la vez. Voy a correr. Voy a ir. Voy a correr. Voy a correr porque no me lo podría... No creo que llegase a matarlo, ¿vale? Es... Es... Creo que lo más inteligente es escaparse. Porque... Porque no. Entonces, eh... Si hay que venir aquí más adelante, se viene. Lo que uno va a hacer es el tonto. Y que sabiendo que si sigo ahí, me van a matar a Peloro prácticamente. Si está tan, tan, tan limao. No me la juego, gente. No me la juego. Prefiero no perder al seguidor. Que es un seguidor bueno. Que cuesta pillar. Y que ya está a nivel 17, eh. Me olvido, ¿vale? Me olvido. La chisla no puede llegar allí. ¿Cómo que no puede llegar allí? Ahora. Vamos. Vamos, Pelor. Tú puedes venir. Sé que puedes. Ahí viene. Ahí viene. Aquí lo tenemos. Campeón. Campeón de campeones. Evidentemente, si vuelvo a ir, el boss estará reseteado. Ese boss habrá que hacerlo otro día. No veníamos a eso, gente. De hecho, estará accesorio porque no veníamos a ruinas de su LAN. Vale. No veníamos a eso, pero hemos conseguido enlazar el obelisco por lo menos. Vale. Ahora sí que os meto un corte hasta la siguiente receta de cocina. Tenemos aquí dos recetitas. Y antes de enfrentarnos al rey del túmulo. A ver, gente. De forma intermedia nos encontramos con esta zona. Por la cual pasamos hace varios capítulos. Y recordamos... Bueno, vimos. Se vio que aquí está el boss. Ahí lo tenemos. Mi pregunta. ¿Podremos hacer este boss? Vamos a hacerle un try. Yo diría que no. Yo diría que no podremos hacerlo. Pero lo vamos a intentar. Ya sabéis que es un boss de piedra. Lo vamos a intentar, eh. A ver, lobitos, por favor. No quiero que os juntéis luego. Es que a Pelor, tío, está fuerte, pero... Los bosses le funden, eh. Los bosses, los... No... Los seguidores no es lo que eran antes, eh. Este boss, ¿vale? Este boss, ¿vale? Este boss de aquí que nos pega el sustaco ahora mismo. Este. Tres calaveras. Este tiene 10.000. Tiene 10.000, ¿vale? Entonces... Si yo la meto... ¡Hulo! Vamos a hacer la prueba a meterle por detrás. Azul. No vemos nada. Soy consciente. Eh... Cuérdate un poco. Vale. Cuérdate eso. Y... Pilla de más pociones. Vamos a valorar igual que antes. Lo que le quitamos al boss. Y lo que el boss le quita a Pelor, ¿vale? Lo que el boss le quita a nuestro seguidor. Y si vemos que... Nuestro seguidor palma más, nos vamos. Vale, de momento vamos bien. De momento vamos bien. A ver si sigue así la cosa. No veo ni hostias. No, tío. Estoy muerto, estoy muerto. Uf, 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 uf. Llegar, vamos a llegar Pero claro, cuando llegue a ver lo que me encuentro Vale, estoy llegando Pero no sé lo que me voy a encontrar aquí Sigue Pelor Combatiendo con el bicho Vale, ¿dónde están mis cosas? Mi cuerpo está aquí, tío A ver, coge todo A ver, lo primero, ¿cómo está Pelor de vida, tío? Qué despás A ver, con lobos y todo Ah, es que le están pegando los lobos al boss Uy, Pelor va bien El jodido soy yo El jodido, no entiendo nada ¿Cómo aguanta tantos pelos? Vale, vamos a abortar misión nuevamente Gente, no estamos en condiciones de Es que ya veis lo que duro, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ponte un petate Ponte un petate aquí al lado Que estás haciendo el tonto De verdad, de verdad, de verdad No entiendo nada Porque estoy tanqueándolo yo No entiendo Si lleva aquí media hora Pelor con él Ah, vale Le tengo que decir seguir a Pelor Seguir Vale, ahora Pelor me sigue Igual ahora me lo tanquea ¡Hostia! ¿Cómo le ha bajado la vida ahora de repente así? No entiendo nada ¿Qué haces con el pico? ¿Por qué le ha bajado la vida de repente así? Vamos a intentar meterlo en la pata trasera Otra vez muerto, tío Bueno, a ver, estoy de aquel lado ¡Joder! Es que mete unas osepias Pero de pánico, ¿eh? ¡Dios! ¡Rápido! ¡Su puta madre! Mi cuerpo, da mis cosas Dame todo ¡Joder, tú! A ver, Pelor, ¿cómo vas? Dime que sí Dime que vas bien Sígueme, sígueme No, tío, hay que irse otra vez Vale, que sé Eh... Abortamos misión nuevamente, gente Quizás él podría llegar a tirar Pero es que esto viene bien Para ver luego cuando vayamos chetos Cuando vayamos más potentes Para ver un poquito la diferencia Me voy a pirar Eh... Me voy a pirar Le voy a decir a Pelor que venga Donde estoy yo Nos vamos Y lo que no sé es dónde... Ah, ¿dónde ha quedado mi caballo, tío? Caballo me lo han matado Ay, Dios Que me han matado al caballo ¿Con qué se está pegando este? No se estará pegando con mi caballo, ¿no? Ay, se está pegando con mi caballo Que está aquí el caballo Dios, vale Corre, corre, corre Torpedo, torpedo Pero súbete ¿Por qué no me subo en el caballo? ¿Por qué no me subo en el caballo? Ahora Uh, lo hemos librado Ah, tío Hemos librado todo Hemos librado todo Vale, vale, vale Gente, pues estupendo Hemos hecho la prueba Hemos visto que... Que no No vamos todavía fuertes Evidentemente A ver, Pelor, tío A ver, Pelor Ven aquí Vale, aquí viene Aquí viene ¿Qué tal estás? Uh, está tocado Está tocado Pelor Está jodidete Bueno, venga Seguimos al siguiente punto de ruta Que es... La receta está de aquí Vale, perfecto Y la receta de cocina Se encuentra por aquí Pues... Pues, pues, pues Lo que voy a hacer es bajar Voy a escalar Y meterme en modo ninja No me acuerdo Dónde está la receta Entonces, eh... Accederé Vale, ya veo Tenemos ahí unos esperándolos Míralo Tenemos aquí unos esperándolos A... A ver, esto es que tal de nivel A Pelor No lo tenemos bien sanado Sacerdote Sacerdote cimerio Vale, aquí había Nordheimer, ¿no? Si no me equivoco Puede ser Venga, venga, venga Revienta, ¿vale? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vale, los tintes me interesan Botas cimerias Pero estas son... Estas son... Guapas, ¿no? Moradito Me las voy a guardar Vamos a pillar todo esto Bien Y de aquí La receta de cocina Pro... Eh... Supongo que estará dentro de... ¿Dónde está Pelor, tío? ¿Dónde está Pelor? Me está volviendo loco este De verdad Aquí viene Eh... La receta... Aquí, vale, vale Está en el suelo Perfecto A pesar de las criaturas hostiles Que deambulan por las colonias Y en las montañas He logrado convencer a mi hermano De que me acompañe a buscar comida Tiene casi 13 años Y en algún momento Tendrá que aprender a ser un guerrero Hoy es un día tan bueno Como cualquier otro Tengo las notas de mis padres Sobre los ingredientes Que debo recoger Saldremos cuando el sol Aún... Esté listo Vale Y con esto habíamos aprendido ¿Qué era? Cocina 3 ¿Y este? Nos ha dejado leer todo Y hasta aquí Está aquí la mente A ver Es el luchador y medio De nivel 3 Si hay que pillar Guerreros, luchadores Pues eh... Puede ser una opción Recubrimiento espectral What the fuck ¿Qué es esto? Vamos a coger todo ¿Qué es recubrimiento espectral? No me acuerdo de esto, tío Información Los cimerios no temen A seres de carne y hueso Pero los muertos vivientes No mueren por medios normales Obligados a adaptarse Los miembros de la tribu olvidada Descubrieron que este ungüento Hace que la carne poderida Arda ¿Será para hacer alguna receta? Quizá Vale Y de aquí Nos vamos al siguiente punto Que tenemos que cruzar Todo esto Pues voy a salir Aquí están gritando ya estos Coma ahí Será esta, será esta Vale ¿Cómo le hemos buscado ahí, eh, pelor? Que pin, que pan Tú por allí Yo por aquí Accedemos El primero se la come con patatas Ostias Que bueno Que bueno, tú No estamos ni lutando ni nada Pero bueno Espero no dejarme Algo importante por ahí, eh Que venimos a lo que venimos Mapita Estamos La receta debe estar en este círculo de aquí Pues venga, para adentro Hay que hacerlo así, gente Grabando Porque Si yo vienes en plan a lo loco Sin saber dónde están las cosas Pues Nos podríamos tirar Tranquilamente 100 capítulos de serie Porque andaría Más de la mitad del tiempo perdido Hay que centrarse un poquito Y haz tú Cuidado, cuidado, cuidado Pelucho a nivel 3 Cuidado Hacemos una ropa un poco rara De vez en cuando, eh Ahí, bien Vale Vete eso Pelor va fuerte, tío Contra estos va fuerte Contra vos Esa es otra cosa A ver No Cuidado el portador Cuidado el portador Cuidado, cuidado Que vienen más A ver Pelor Tanquea un poquito A ver portador primero Vale Que bien, que bien Le estamos pillando Que bien Le estamos pillando Vamos a ver un poquito Lo que tienen estos Este Venga va Pues dame esto Dame suministros Este que tiene Pues venga Esto se puede ir pillando todo Vamos a Vamos a pillar también Esto que me ha dado este Y tú que me das Pues pillamos todo Para adentro Recetita Recetita Aquí el librito Vale, libro Facilito Cocina 4 Mis compañeros cimerios Creen que es una locura Ir a recolectar comida En este entorno salvaje Es que creen que vamos a sobrevivir Comiendo siempre conejo y aguamiel Al diablo con eso Puede que los no muertos Deán vuelve por la zona Y que se oigan los oídos De los lobos en las colinas Pero eso no significa Que no debamos arriesgarnos Estoy hasta las narices De tomar conejo y aguamiel He apuntado lo que necesito Y mañana saldré a buscar Los ingredientes adecuados Vale Mira, mira Pelor como no estaba aguantando Aquí A estos tres Sin despeinarse Eso sí Luego para meternos Donde el Donde el rey esqueleto Bueno Donde el rey del túmulo Y donde los esqueletos Esos espectrales Habrá que curarle Vale Ahí sí que habrá que parar un poco Curarle bien Y que vaya Todo potente Porque ya están 2600 Bajando Perfecto Lo tenemos No sé si aquí habría algo más Se podría mirar Pues todo el tema de Este, este Ah, chico Ah, chico Cero Este Ah, chico Nivel 3 Tú Habéis oído a Tarzan O estoy flipando yo ya Eh, bergamino sectario Esquelos Es que ya os digo Esto ya lo tenemos Ya tiene estos conocimientos No vale para nada Estos dos sí Bolsa de cuero Esa es la que os digo Que es interesante Porque cuando la abres Eh, no La de cuero esta Nos da por ahí Eh, bolsa de cuero Vale Nos da una de estas Nos da una de Nos da una de estas Si no me equivoco Eh, creo que la tendremos por ahí Vale Bien Pues, pues Esto, que es esto Que es esto, que es esto Fragmento de reliquia Eh, perdona ¿Y esto? Esto Ah, idioma cimerio Vale Pues tenemos, gente Todas las rutas Del capítulo Hechas Eh, nos queda El último punto Que se trata Del rey del túmulo Así que os meto un cortecito Último corte, creo Del capítulo O sea, habrá sido un capítulo Totalmente de cortes Lo sé Bueno, a ver Creo que última parada, gente Creo que última parada Del capítulo Por lo tanto Por lo tanto Vamos a asegurar esta zona Mira, aquí viene uno siguiéndonos 1274 de vida Vale, vale, vale Os voy a meter por el cortecito Porque voy a hacer una cosa Por un lado Chutarle a A Pelor Un montón de pociones de aloe Hay que curarle Y por otro lado Voy a dejar aquí el caballo Porque no sé Ahí me voy en de esqueletos De estos Y no quiero que me lo maten Por si acaso, vale Este Se queda aquí Y a Pelor A meterle pociones Bueno, lo tenemos a tope Vamos Pelor Nuestra montura El torpedo Se queda ahí Ah, por cierto No hemos picado este Espera, espera Pica este, pica este Lo que no sé Si vamos a tope de vida Vale Vamos a chutarnos aquí Esto Y esto Nos debería subir 710 Pues sí Creo que vamos Creo que vamos bien Vamos para adelante A ver Voy a cambiarme En vez de la charrojadiza Me voy a poner el escudo En este punto, gente No me voy a meter hasta la cocina Porque no sé aquí Cuántos me van a salir Recuerdo incluso que aquí Cuando vine No me acuerdo en qué serie No sé en la primera Cuando fue Ya, con el escudo Te vamos bien, eh Pues me salió un boss Que no sé si era random O no era random No me acuerdo si era Era un animal, tío No me salió un boss animal Por aquí Y las pasecan otras Le tuve que hacer la 13k Tordic con la roca Ahora lo vamos a ver, eh Cuando lleguemos Pero no me acuerdo Si aquello fue random Pues realmente ese boss Estaba aquí Por Lo vino Yo que sé Vale, Pelor va muy bien Prácticamente no le quitan vida Está aguantando Ha subido a nivel 18 Pelor Bien Estamos ya prácticamente Nivel 20 Para el siguiente capítulo Nivel 20 lo tenemos Hemos pillado ahí algo Vanir, creo Le pillamos aquí Esto es importante, gente Porque vamos pillando Esto, ¿vale? Polvo de fuego mágico Que no me preguntes ahora Lo que es Pero sé que eso Había que pillarlo de estos Y ya está No, no, no Viene, viene, viene Es que recuerdo Recuerdo que la entradita esta Tenía su aquel Tenía su rollo Y ya con el día que llevamos De correr Ah, por cierto Petate, petate Voy a ponerme un petate No, para, para, para Ábreme un petate No me fío Ni de mí Ni de mí me fío Ponte un petate Donde puedas, eh Ahí Lo de efecto Mira, si nos lo sacamos A estos Lo hacemos Más ordenado También me mole Con el escudo Porque en un momento dado Te metes así Y les aguantas Es como va a pelor también Vamos Vamos A ver A ver, 12 de vida Por Dios Lo tenemos Pícate este Polvo mágico Bien Y... Ah, bueno El inventario también tienen cosas La piedra no, eh Y este que tenía El inventario Pues venga Píatelo Pues... Lo estoy viendo bien Esto Con todo lo que hemos sufrido En el capítulo de hoy No me voy a meter Más de lo necesario Es decir Si por allí veo Pero puedo ir por esta esquina Voy por esta esquina, eh Aquí viene uno Vale, aquí viene uno A por nosotros Y a ver el rey del túmulo Vente Porque claro Yo no estaba aquí En el rey del túmulo Desde hace años Y no sé Cómo estará en este momento Cómo lo habrán puesto Antes me acuerdo Que era sencillito Era un bo Espatilongo Vale Pero no sé ahora Cómo estará Que lo mismo hay que correr Vale Píate esto Y pica Bien Pues el bosque Yo os digo Voy a ir por la esquina Esquina, gente Espérate Vale Tenemos otro de sangre Demonio Quería confirmar Eh Yo recuerdo Tíos Que No había un boss aquí Antes no había aquí un boss Gente Lo han quitado Bueno Solo podríais ver En mi primera serie Me acuerdo Que tuve que hacer La 3 de 14 Pero de una manera muy cerda Uy Ah, vale Estos han spawnado así Porque sí Aquí Con este trozo de roca Con este muro Era Curaría Que era un boss Rinoceronte O algo así Que me salió aquí Lo han quitado Era un pezobos animal Muy gordo Y me acuerdo Y me acuerdo Que lo que tuve que hacer Era Subir de la roca Bajar O sea, aquí Subir Hacerle a 3 de 14 Esta, vale A 3 de 14 Esta Me bajaba aquí Recuperaba Lo mismo que estoy haciendo ahora Vale Recuperaba aquí Le metía un poquito Bum, bum, bum Pero claro Un boss gordo Y veo que eso Veo que lo han quitado O fue algo random Bueno Pues nada Mi gozo era un pozo Picamos esto Y entramos entonces Ya para adentro Si no hay sorpresas A Saludar al rey del túmulo Había por aquí entonces En el suelo Eso es, librito Librito en el suelo El rey del túmulo A ver Esto que nos decía Tío Escribo esto Buen Drezan Para dar descanso A tu incredulidad He estudiado las ruinas Y las piedras Que hay por esta zona Y estoy seguro De que aquí tuvo lugar Una gran batalla Tengo motivos para creer Que he encontrado El sepulcro De uno de los comandantes De la misma Por desgracia Algún mecanismo Lo mantiene cerrado Y no tengo ni idea De cómo abrirlo La verdad Dos dos sí He traducido las runas Que rodean la puerta Y dicen esto Sangre para cerrar Y sangre para contener Sangre para caldear A los muertos Y a los vivos Sangre para firmar El pacto final Sangre que se cuela Entre las grietas Y antes de que lo preguntes Sí He probado con mi propia sangre Y no se abre Simplemente Quizá Lo que haya enterrado Dentro sea demasiado Distinto de nosotros Para que eso funcione Y ahí te da la pista De que tienes que acceder Con sangre de demonio ¿Vale? Que teníamos por aquí De puñetera potra Porque la hemos pillado Por el camino ¿Vale? Se abre la puerta Sácate la antorcha ¿Vale? Y estamos a tope ¿Tú Pelor cómo estás? Pelor está a tope En 7.897 de vida Estamos a casi En 8.000 de vida Pelor Y el rey del túmulo A ver cómo está Esta vez Si no lo han tocado Deberíamos ir Muy bien ¿Vale? Te meto una Y corro Te meto una Y corro A ver Pelor Tanquéamelo por favor Me ha metido una Y hoy Y no me ha quitado Prácticamente Tiene 3 calaveras Pero 4.200 4.200 de vida Vale Pues nos vamos a cargar Fácilmente 4.200 de vida Si los dos bichos Que nos hemos cargado En el puente Aquellos gigantes Cada uno tenía 4.000 y pico Tío Sigue siendo fácil Hongo Sigue siendo fácil Hongo Pues nada Le metemos bacalao DPS a pull A ver No me voy ni a proteger Ni nada Si como, como Si no hace ni daño Si no Le está más nerfeado Que antes Incluso Si no hace ni daño A ver Me voy a poner aquí Al que me dé Ni me he protegido Gente Y recordemos Que se lo ha preparado Para que vengas En nivel 50 Porque las recetas Que se consiguen aquí Son de nivel 50 Quiero decir No está preparado Para que vengas Junto Inicies el juego Y tal No Está preparado Derrotar rey del túmulo Perfecto Para que vengas Más adelante Lo picamos Y nos da la diadema De los reyes gigantes Uno de los objetos De liberación Para quitarnos El brazalete ¿Vale? Ahí lo tenemos Diadema de los reyes gigantes Información Galían creía Que contenía la diadema De los reyes gigantes Que dominaron El pueblo Que habitaba En aquella tierra sombría Antes de que llegaran aquí Los antepasados De los estigios Me enseñó un dibujo Grabado en la tapa Que él afirmaba Que tenía la forma De la diadema Que según la leyenda Usaban los monstruosos reyes Villanos en la casa Esta diadema Demasiado grande Para ser usada Por un humano Vibra con el poder Que contiene Se la arrebataron Al rey sacerdote Conocido hoy Como el rey del túmulo La historia De esta diadema Está plagada de odio y traición Parece que el rey sacerdote Fue el padre de Tiros El portador de muerte En algún momento De la guerra Entre los lemurios Y los reyes gigantes Tiros traiciona a su padre Por lo que su progenitor Los maldijo a él Y a todos sus leales guerreros Tal fue la fuerza De la diadema De Tiros Y su legión Fueron condenados A vivir Que Tiros Y su legión Fueron condenados A vivir para siempre En las ruinas del norte Acechando en silencio Estos son los artefactos Necesarios Para crear la piedra angular Que puede usarse Para quitar el brazalete De esclavo Efectivamente Es uno de los objetos De crafteo De ese objeto Que nos sirve para liberarnos Y aquí creo que lo único Que había que hacer Era tocar esto Que nos daba Ah, necesitamos aprender Herramientas de acero endurecido Eso es Eso es Necesitamos aprender Eh... En su experiencia estaba esto Herramientas de acero endurecido Aprendemos Y ahora Nos haremos herramientas Hacer un endurecido Cuando podamos Hemos aprendido Aniquilador del rey subterráneo Vale, eso son Si no me equivoco Son... Es una espada Eh... Y unas dagas Que intentaré tener Para el siguiente Pero creo que no voy No voy a poder, ¿no? No, no voy a poder tener Para el siguiente Porque Eh... Para hacerme esa espada Y esas dagas Hace falta Hacer un endurecido Y para hacer el acero endurecido Hace falta hielo negro Que lo pillaremos De esta zona De la montaña De hielo Pero para ahí Hay que ir Hay que hablar Con el gigante Por lo tanto Esa espada Y esas dagas Tendrán que esperar Un poquito ¿Vale? Así que nada más, gente Dejamos por aquí Este capítulo Número 12 De Conan Exiles En la era De la brujería Espero que os haya molado Si es así Acordaros de darle Un buenísimo like al vídeo Compartirlo con vuestros colegas Y un abrazo Gigantesco Para estos cracks Que pasan por batalla Que son los patrocinadores Del canal Nos vemos en el siguiente, gente Chao